Querido Pirulí, tengo una máquina de escribir a máquina que escribe sola. He escrito con ella cartas de amor, instancias, solicitudes, poemas, felicitaciones y despedidas. A veces meto un folio y la máquina se niega a escribir. Otras veces escribe a mis espaldas y casi siempre escribe a mi pesar. Pirulí. Ahora está sola escribiendo tus memorias y me da miedo porque ya sabes que el tiempo todo lo oculta. La leche en polvo, el nodo, los cigarrillos mentolados, los premios de natalidad, el 600, los zapatos de plataforma, los pantalones de campana, el corte de pelo esculpido a navaja, los besos robados en un portal. El sábado sabadete, la imaginación al poder y el mar está debajo de los adoquines. A mí me gustaría que mi máquina de escribir a máquina solo escribiera sobre tu cuerpo, Pirulí. Que dijera que eres rebelde y fantástica y plural y atrevida y distinta y cachonda y tierna y mimosa. Muy mimosa. ¿Sabes lo que más me gusta de ti? Tu pierna de hormigón y que no tienes pies ni cabeza como tiene que ser y sobre todo que es que no hay otra, Pirulí. Don Pirri, ¿qué has visto hoy? Me he estado viendo el juego más divertido. ¿Y de qué trata el filme? De Emilio Martínez Lázaro. No, no trata de Emilio Martínez Lázaro, es el director, ¿no? Trata de... es un tipo de comedia que hace, escribe Santiago Ramos, un tipo de guión, ¿no? Sí. Y según están haciendo la película, están rodando, pues lo hacen en la realidad ellos, ¿no? Los actores. Viven una doble vida, la de la película y la de la realidad. Ahí está. Que se parecen bastante, se confunden a veces. Bueno, se parecen bastante y es que es lo mismo lo que están rodando en la película que lo que están haciendo en realidad. ¿Mucho lío? Sí, un poquito bastante. ¿Y es efectivamente un juego divertido? Un juego divertido. ¿Te ha divertido tú? Hombre, sí, por lo menos yo me lo estaba pasando bien, ¿no? Porque estaba viendo la película y estaba riéndome. ¿El dinero bien gastado? El dinero bien gastado. Bueno, el dinero bien gastado iba gratis, ¿no? A la película, porque fue un estreno, ¿no? Y fui al estreno de la película. Me invitaron y fui al estreno. ¿Con la niña? Sí, fui con la niña, por supuesto. ¿A la niña le gustó? Sí, también. ¿Las chicas de la peli qué tal estaban? Las chicas, pues bien. Está la Victoria Abril y la Madre de Belverdú. Bien. Y son unas actrices, pues, muy grandes. ¿Y guapas? También. ¿Sí, te gustan? Hombre, no es que me gusten, no me gustan como trabajan. Ah, como mujeres, ¿no? Hombre, como mujeres, depende de cómo estés y cómo las miren, ¿no? Pero la niña te tiene muy atado, ¿eh? No te atreves a decir nada. Antes eras mucho más elocuente, ¿no? Hombre, porque antes no tenía mujer. Ah, bueno. Si tuvieras que darle una puntuación de 0 a 10, ¿qué puntuación le darías a la película? Pues la daría un 8, porque se lo merece. O quizás un 10 y todo. Ah, bueno, eso ya es que tienes amigos ahí. Hombre, tengo... No me digas que trabajas tú en la película. Trabajo en la película. Bueno, vale. Esto sí que se... I love corrupción. No. Gracias, Pirri. Hasta la próxima semana. Vale.